Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro, repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia, la Tejana Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ellera de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, que sembran Se siente herida, la traición y el contrabando Son cosas incompartidas A Los Ángeles llegaron, a Hollywood, se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Y entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio Dice a Camellia, hoy te das por despedida Con la parte que te toca, tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en El Paso, Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rojiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteo Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos Toditos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Ni modo que revivan A la que se murió Ya está cerrada Con tres candados Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tiene el miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sales dobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si te amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta Esta no es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Y yo te quiero Como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso Por eso elevo Mi voz Bendiciendo Tu nombre Y pidiéndote Amor Que me hiciera Valer Valer Con toditita mi alma Eres la gema Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo Mi voz Bendiciendo Tu nombre Y pidiéndote Amor Me gusta andar por la sierra Me cría entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran Y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mi me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido El sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido No es bueno volar dormido Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo se perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Para mi rancho Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua Te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hace a un hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hace a un hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hace a un hoguera Porque viva Me casé Aquí hay que saber En nuestras ganas En su hoguera beams Pepe Me excusé Incio Wando Te traigo Y Te traigo Amor, tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo, en todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, ven a mis brazos, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo, en todo ese tiempo, en todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más Queda a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir Me voy a morir Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, y te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, amor Con mi madre, con mi madre Con mi madre discutía, me quería abrir los ojos Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, madre mía Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Lo que había entre tú y yo, es cuestión olvidada Las heridas de amor, que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió su traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad, de llorar y llorar, sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor Por todo ese dolor, no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que esté Si este día a mano llena Que te sepan querer, como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tuve necesidad, de llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor, no te guardo rencor Si este día a mano llena De ese amor ya no hay nada Mi dolor, se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que esté Se te ve a mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas Cuando tú quieras localizarme A este número debes llamar A cualquier hora y a cualquier parte Porque ya traigo mi celular No me llames a casa de noche Si estoy solo no debes llamar Mejor llama si estoy en el coche Si estoy en la junta o en el restaurante Háblame cuando haya mucha gente Pa' que todos volteen a mirar En el carro parezco influyente Cuando me hablan a mi celular Yo los traigo de noche y de día Porque me da personalidad Aunque ya no traiga baterías Me sirve tan solo para apantallar Voy con mi celular en la mano Parezco romano de la antigüedad Pues un ejecutivo de altura No tiene figura sin su celular El patrón me lo dio en el trabajo Porque un ejecutivo yo soy La verdad que llamero me rajo Me controla donde quiera que yo voy También tiene sus inconveniencias Pues se acaba tu privacidad Cuando el jefe tiene una emergencia Me saca del baño No me deja pensar Ya ni puedo salir con muchachas Ni con mis amigos Ir a parrandear Mi mujer por poquito me cacha Me tiene fichado Con mi celular Estoy en la junta ahorita ¿Cómo que es la junta de qué? Sí Bye A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues ¡Órale, ahí va! Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Quiero que me digas Si me quieres Si me quieres, mi amor Odio la mentira Ya lo sabes, corazón Quiero que esta noche Lo decidas, por favor Deja que mis brazos Sean los lazos De esta unión Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Deja que mis pasos Sean la guía De los dos Piensa que mis besos Son la luz De nuestro amor Todos esos sueños Voy a hacerlos realidad Solo que me digas Solo que me digas Que desde hoy Me vas a amar Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cárter de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana A veces de piel vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y de avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes O que te pones güerita Que estás como quieres mami Como quieres mamacita Porque con esas caderas Y con esa cinturita Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un manjar y un agasajo Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un tromo Un manjar y un agasajo Mamacita Que rica está la manzana Que rica está la manzana tu menito, a todos nos pone loco, tu menito, eres todo un forro, tienes un cuerpazo, eres todo un tromo, un manjar y un agasajo, eres todo un forro, tienes un cuerpazo, eres todo un tromo, un manjar y un agasajo. Que rique esa la manzana, que rique esa la manzana, que rique esa la manzana.